El trabajo de apoyo a los artistas se mantiene en la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón en este 2023. Precisamente ya se trabaja con el fin de realizar dos exposiciones importantes para los siguientes dos meses. En febrero se espera realizar una de arte penitenciario con los privados de Libertad, quienes pertenecen a la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere, por lo que se están en todos los detalles. Estamos coordinando una muy linda para febrero, que creo que es, sacando los permisos que tienen que hacerse, es hacer una exposición de arte penitenciario con los muchachos residentes de la UAY. Entonces ya estamos en coordinación con la gestora cultural ahí de la unidad para ver si para febrero ya los tenemos aquí instalados. Ahí los vamos a estar invitando, porque queremos que traigan pintura, dibujo, artesanía, que traigan escultura, porque ahí hacen cosas maravillosas. Entonces que por lo menos 22 días, un mes, tengamos habilitados esa exposición. Luego en marzo esperan llevar a cabo una exposición dirigida por mujeres, quienes esperan que participe en un taller y el producto final se da a conocer el 8 de marzo, en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Queremos para marzo, que es el que cae el Día Internacional de la Mujer, hacer unos talleres para mínimo 40 mujeres, pero que el producto final sea expuesto el Día Internacional de las Mujeres también y se mantengan ahí unos 15 días la exposición, pero queremos dar el taller, impartir el taller y el producto final se exponga ahí. Queremos que la gente se registre y esté atenta a las convocatorias. ¿Para qué? Para que cuando nosotros digamos, vamos a estar preseleccionando los expositores para abril, mayo, junio y julio, la gente participe, porque sabemos que tenemos muchos a nivel nacional, a nivel cantonal, mucho pintor, pero que no vienen al llamado, entonces tenemos poca gente nueva incorporándose a las exposiciones y ocupamos que este año sea gente nueva exponiendo. Esto es parte de lo que se tiene para el inicio del año, pero durante todo este 2023, se esperan concretar muchas actividades. El programa sigue abierto, el programa de gestión cultural como tal, que son los talleres, los ensayos, tener de lunes a domingo estas instalaciones abiertas a la población para que aprendan o vengan a disfrutar de las diversas actividades artísticas y culturales. Bueno, y me imagino que también se le suman todos los talleres y exposiciones que se estaban haciendo. Sí, eso va dentro de las actividades artísticas y culturales que tenemos, que vamos a tener Dios mediante. Las exposiciones de diversas artes, queremos que los artesanos, que los escultores, que tengan las puertas abiertas, no solo pintura. Este año queremos marcar la diferencia en eso, que si vamos a hacer una exposición, haya varias manifestaciones ahí, artísticas expuestas. Así que muchas son las actividades que se están agendando para este año.